Hola, hoy ya les voy a enseñar cómo crear una nueva entrada en tu blog. Esta es mi página principal, donde tengo todos los blogs que tengo. Entonces, ahora vamos a hacer un blog aquí. Hay 15 entradas, podemos entrar por aquí de frente o por acá. Entramos por aquí. Una vez que entramos aquí, bueno, podemos entrar a lo que dice entradas. O de frente crear una entrada por aquí. Pero bueno, más o menos para que vean cómo se ven las entradas. Estas son todas las entradas que tengo en mi blog. En este de aquí, Masters of the Universe Vintage. Entonces, cada uno lo puedes editar o ver cómo quedaría, por ejemplo. Es depende de la plantilla que hayas utilizado para el fondo. Y toda la información que tú le hayas puesto. Pues bueno, lo único que se tiene que hacer para crear una entrada. Todas estas son entradas. Es... Le das al lápiz. Le pones un título. En esta ocasión pondré Modul Loc. Bueno, y simplemente es cuestión de escribir un poco. Por ejemplo. this video, ¿verdad? Aquí hay un poco. Por cierto, a menos que sepas utilizar el código HTML, siempre presiona en redactar. Aquí te aparecen todas estas opciones, entonces lo que voy a hacer, voy a hacer esto, y listo, y lo vamos a poner para el medio. Ahora, para subir una foto, simplemente puedes poner un enlace o puedes insertar una imagen como lo voy a hacer yo. Buscas el archivo que quieres, y bueno, en este caso vamos a poner esto aquí, y una vez voy a subir todos los... Puedes hacerlo uno por uno, o subir todas las fotos que quieras. Y entonces va quedando de esta manera, se van publicando una tras otra. Pues en este momento, vamos a aumentar un par más. Le das a añadir las imágenes seleccionadas. Y bueno, puedes escribir lo que tú desees debajo de cada... La vamos a poner aquí, para que aparezca en el medio. Lo vamos a poner aquí, para que aparezca en el medio. Bueno, y solamente voy a poner esto nada más También, si tú deseas Puedes colgar un video Dándole aquí Puedes seleccionar desde YouTube Tus videos de YouTube Tu teléfono, tu cámara web En este caso lo pongo de aquí Uy, creo que me olvidé de colgar el video Pero bueno, es más o menos de este estilo Solamente le das un click Donde tú, del video que quieres colgar A que quieres referir Por ejemplo, digamos que es este De seleccionar Y te aparece el video Entonces le das a publicar Y si quieres ver el blog ¿Cómo lo verían? Ahí viene Claro, le falta aquí poner un poquito de información O algún texto, ¿no? Pero bueno, esta es la forma como quedaría Y para regresar Y aquí tienes tu nueva entrada Bueno, muchachos Espero que les haya servido esto Y no se olviden de Suscribirse a mi canal Muchas gracias por tu tiempo